Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, con el anuncio de Nintendo Direct que se ha anunciado para el día 15 de diciembre a las 11 de la noche, en la cual es un Nintendo Direct dedicado al Smash Bros. y más bien enfocado a la presentación final del Cloud, el personaje principal de Final Fantasy VII que estará disponible en Super Smash Bros., pues bien ha saltado la noticia de que, bueno, Mediamar se ha adelantado y en el que se ha atrevido a poner una carátula del amiibo de Ryu, es decir, en el cual pues se anunció que iba a salir, pero no ha estado detallado ni fecha oficial, ni cuánto costará y ni cuándo saldrá, bueno, cuándo saldrá en formato de que si saldrá o no, es decir, porque es un rumor, bueno, no es un rumor, sino que todavía no ha dicho Nintendo, mira, tal día sale, pues bien, Mediamar se ha aventurado a poner el amiibo de Ryu para el día 29 de febrero del 2016, y en el cual pues también han puesto la imagen que estáis viendo en pantalla, ya en el que pues, aparentemente ellos pues la han recreado como sería, no obstante, este amiibo seguramente se revele junto al Nintendo Direct de Super Smash Bros. que se celebrará el martes día 15, en el que pues también detallarán qué día se lanzará y demás cosas, así que nada más, un saludo y hasta luego.